Oigan, ¿qué trabajos tuvieron antes de vivir de la música? Yo era el primero telemarketing, como a los 15 años. Hablaba y vendía cosas. Qué mal trabajaba. ¿Qué vendías? ¿Te acuerdas de algún producto? No, güey. La plancha Toby, señora. Está buenísima. Como se ve directo, es todo está onda, güey. Órale. La plancha Toby. A ver, me acuerdo. El Easytronic, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Te daba toque. Pero era buenísimo. O sea, era muy buen vendedor. Uptoner. O sea, eres buen vendedor. Muy buen, sí, sí. Después ya estudié la carrera y todo, y yo me dedicaba a la publicidad. ¿Qué estudiaste tú? Diseño publicitario. Ok. ¿Y tú, Manuel? Yo soy licenciado en comunicación. Y uno de los trabajos que tuve fue en el ayuntamiento de Conditán, Iscali. Ah, sí. Hora de trabajar. Acción juvenil. Acción juvenil. Estaba en el departamento de... ¿Cómo se llamaba? Lo bueno es que sacaba shows. Nos dejaban tocar ahí. Ah, sí. En la concha acústica saqué shows. Tenía como fuero. Me habían dado una patroya ahí para conducir y todo. Este, sí, trabajaba en Iscali Joven, se llamaba. Daba clases de guitarra. Este, de canto. Pero ahí ya empezaste a tener el estudio, ¿no? Después de eso. Cuando te trabajaste eso, ¿no? Con lo que saqué de ahí, compré un estudio. Porque yo empecé trabajando en un estudio en Coahuitlán de Romero. Así se llamaba antes. Ahora nada más es Coahuitlán. Era Coahuitlán de Romero. Rú, Rú. Entonces, mi amigo Germán, que le mando un saludo por si llega a ver esto. Fue mi primer maestro en mi, sí, de ingeniería en audio. Y me gustó tanto como esa parte de producción y de los estudios que él me enseñaba. Y yo hacía la limpieza del estudio, arreglaba los cables, ¿sabes? Hacía de ahí, secretario y todo. Y aprendí a grabar, a producir y me vendió su estudio. Y de ahí puse mi home studio en mi casa. Y grababa banditas ahí. Me pagaban dos mil pesos por canción. Y para mí era... No, claro. Ya vivir de la música. Ya ganar algo de la música. Y ahí comencé. En mi cuarto. O sea, tú eres orgullo de Coahuitlán, güey. 100%. 100%. Trabajar desde la... Mucha honra. No, y aparte de más chavo, pues yo trabajaba en la iglesia de Coahuitlán, ¿te acuerdas? Sí. Vendía jugos, vendía papitas. Vendía jugos, vendía papitas.